Hello. Hostia, cuidado, el bosquereón. Hola, André. Cuidado. Juan, un momentillo, ¿vale? Quiero enseñar la cinemática, que está guapísima. Enseña, enseña. Esta gente está dentro del juego y todo. Yo ni lo he abierto. Vegetta, ¿qué se siente? Al jugar con el André y conmigo dos días seguidos. Felicidad, frustración, cansancio. ¿En serio? A ver, después de la última vez que jugamos y no habíais visto prácticamente nada del juego, ya... Hoy hemos hecho los deberes. Hoy sí, hoy sí. No, hoy sí, hoy sí. Chía, Vegetta, ¿dónde vas? ¿Cómo te has vestido? Demorao. ¿Tú tienes lo mismo? Juan, lo que pasa es que sospecho que hay alguien que no ha jugado mucho, Juan. Que sí, coño, que yo me he puesto la ropa, a mí me han dado los objetos y me los he puesto. Vegetta, no empecemos así, ¿eh? Vamos a la primera ya así, del tirón, sin calentar. Bueno, si queréis, explica, Juan. Ah, vale. Explica, explica. ¿De qué va? ¿De qué te ríes tú, tío? Escúchame. ¿Quieres que te lo explique? Mira, te voy a contar una cosa, Vegetta. Off the Grid es el nuevo Extraction Royale. Es una mezcla entre Battle Royale y Extraction Shooter, ¿vale? Es un Battle Royale gratuito que está en el IACES para PlayStation 5, Xbox, Xbox y PC, ¿vale? Y puedes jugar tú solo con tu amigo como tú quieras. Y la mecánica que tienes aparte de que puedes entrar, jugar, matar gente y ganar el Battle Royale, puedes extraer los X's que se llaman, que son objetos que tú te sacas luego y puedes usar las siguientes partidas. Además, tienes una cosa que se llama Cyberlimbs, que son, pues, las extremidades, ¿vale? Las piernas, los brazos y hay brazos de distintos tipos y piernas de distintos tipos. Un brazo que te hace invisible, un brazo que te da un escudo, unas piernas que te dan más velocidad, otras piernas que te dan, por ejemplo, un supersalto. Muy bien, muy bien explicado. La verdad que bastante bien optimizado. Yo pensaba que ibas a irte por las ramas, pero súper, ¿eh? Lo que lee el teleprompter, ¿eh? Te juro, te prometo que no he leído, te lo juro que no me he marcado la de los marmontes, te lo juro. No es lo que te he pasado por Discord, ¿no? No. Vale, ya empezamos, ¿no? Vale, a ver, la primera va muy tranquilito, pero vamos a ir muy safe, ¿vale? Rollo de, si hay que ratear un poquillo, se ratea. Estaría guay ganar la primera. Voy voy a ir corriendo, ¿eh? No mato a nadie. Lo bueno es que ¿queréis que pille la misión para que... Pilla, pilla, pilla. Si no queréis, te han matado. ¿Me han matado quién? ¡Ah, me ha pegado un francazo! ¡Combuta, tú! Vale, vuelvo, vuelvo. ¡Qué inicio, tú! No, pero está bien. Yo ahora mismo... Qué bien no lo vamos a pasar todos, vegeta, te va a reír. ¡What's up! ¡Hay un tío! ¿Juan? ¿Qué cabrones? ¿Por qué no disparáis? Vámonos. No te mueras. No, no, yo me voy, ¿vale? Tengo que irme. Vale, me han vuelto a matar. ¿Qué está pasando, tú? Otro muerto. ¡Cuidadoo! Somos buenillos, ¿eh? ¿Estáis muertos los dos? Sí, pero reponen. Tienes que aguantar 20 segundos. Vamos, Vegetta. Hostia, Vegetta. La escopeta está chiquita, ¿eh? ¡Otro, otro aquí! ¡Madres! Aquí están rondando. ¿Qué eres de atrás? ¿Dónde hemos caído, tú? ¿En un sitio tranquilo? Están haciendo stream sniping, ¿eh? ¿Sí o no? Ah, pues bueno, sí, es verdad. Vale, vale. Soltad esas cosas siempre que nos maten, ¿vale? ¡Está entrando el favo! Ya. ¿Por dónde le da el aire, ya te digo, tío? Y yo a mí tampoco, ¿eh? Bastísimo. O sea, estoy quieto y de repente me mata un tío desde un tejado. Aquí estoy otra vez. ¿Mata a vosotros? ¡Me he reaparecido tres veces! ¿Está muerto? ¿Lo habéis matado vosotros? Sí. Bueno, aquí hay una caja. Abro esto. Venga, vale. Unas piernas, estas piernas que hacen. He pillado unas piernas ellos que tienen como cohetes. Detrás hay gente, ¿eh? Vienen por detrás. Por aquí. ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Esto lo quieres? Toma. ¿Cómo te lo quito? ¿Cómo te lo doy? Escudo roto del tío. Le rusheo. Uno tirado, viene otro. ¡Ayuda, ayuda! Ah, están las copitas. No veo nada, tú. Espérate, que no veo nada. Buena, 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 buena. ¡I'm the Lolito! El otro día estuve con Lolito en un España en el gimnasio. Vuela puta cara. Vegetta, vámonos de aquí a un sitio más tranquilo, ¿vale? ¿Más tranquilo? Para charlar, ¿vale? Vamos a charlar un poquito. Vale. ¡Ahí, Vegetta! Muerto. Vale. Buena. Hay otro, ¿no? ¡Viene por el cielo! Tirado. Hay otro. ¿Dónde? Otro al fondo derecha, lo veis. Escudo roto. Muerto. Qué buena hora, señores. Muy bien, hemos limpio otro equipo, ¿eh? A vuestra espalda, ¿eh? Está por aquí. Ahora, tened en cuenta que no. ¡Vamos! Dos muertos. Por detrás, por detrás. ¿Cómo que por detrás? Vamos a ver. ¿Estamos tontos o qué? Que se asome, que se asome. ¡Hostia, son tres! ¡Oh, me han reventado! Vale, respawneamos en 30 segundos. Vale, Vegetta. Qué barbaridad lo de Vegetta, parece. Hoy parece nuestro padre. Qué barbaridad tú. Chicos, venid por aquí, venga, no molestáis. No os peleéis, entre primos no os peleéis. Pero que muy bien, estamos calentando. Yo me he hecho 4,5 kilos, ¿eh? En la primera partida. ¿Y yo cuánto? Yo no sé. Tú te habrás hecho 8 o 9. Me salen 9. Ah, no, pero eso no es yo. Eh, que Juan lleva 6. Sí, sí. Que sí, de verdad, que no estoy mintiendo, Vegetta. De verdad. Yo llevo algún. Eh... Pero asistencia, llevas 3. Como omite el no, ¿sabes? Sí, el consuelo. El consuelo del tonto, ¿sabes? No. Pero es verdad, llevas 3 asistencia. Que muchas veces a lo mejor nosotros le hemos pegado 2 tiros a uno. Porque la disparate es... No, pero... Llevas 3 asistencia, muy bien. A ver, bueno, estamos riendo mucho contigo. ¿Cuánto dinero tenemos ahora mismo? Ah, muy poco, la verdad. Sí. ¿La resistencia? Eh, detrás está... Juan, al lado... Está sin escudo ya. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Ah, lo veo. ¿Le he dado otra? Le he dado una yo también. Andereta ha caído, ¿no? Un poquillo. Me ha matado... Tranqui, tranqui, tranqui. No me golpees, por favor. Si os metéis con Vegetta, os mataré. ¡Muerto! ¡Enemy down! ¡Una persona! ¡Una persona! Cantando. La zona Vegetta, hay que irse de aquí. ¡Una persona! ¡Muerto! Me he cargado uno, por fin, creo. Esto es increíble, tú. Primero poneos... Yo seguiría para adelante, que estáis lejos. Qué locura. ¿Qué está pasando? Seguid caminando, se van a morir todos igual. Muero. Tira, tira. Tira, Vegetta, tira. ¿Qué está pasando? Yo tiro, yo tiro. Muero, muero, muero. Sí, yo también por la zona, eh. ¡Hostias! Mira, mira lo que hago. Carreo esta partida yo solo, eh. Vete, 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 vete. A ver si te puedo ver también. Me cago en... ¡Estás vivo! ¡No, no te... Bueno. A ver si te... Vegetta, hemos quedado siete. Esto es una señal del destino. Justo lo que queríamos. Primera partida, eh. Bien, bien, bien. Ni tan mal, eh. ¿Qué tal? Toma de contactos. Ahí está, toma de contactos. Ahora mismo ya estamos activos. Yo ya tengo el cerebro, tengo las cinco neuronas concentradas. O sea, estoy aquí. Honestamente, creo que hemos tenido muy mala suerte porque nos ha tocado en una zona donde no paraba de caer gente, eh. Yo nunca jugué. Además, creo que esta lobby era de gente pro, eh. O sea, de mucho nivel y tal. Sí. Le damos otra, le damos otra. Muy bien. Primera partida, hemos reventado, eh. Que en una extracción royal matar a los que hemos matado como equipo no es fácil. Tú te has hecho diez kills, yo me he hecho ocho y Andrés ha hecho quince o por ahí. Hemos hecho entre todos muchas, sí. Por eso, por eso. Que está muy bien, está muy bien. Es que Juan, es que te gusta picarle, eh. A mí no, para nada. Si has sido tú el que ha dicho lo de la asistencia, tú. Yo no he sido. No, hemos dicho entre... No, no, he dicho. Hemos hecho... Hemos hecho... Él ha preguntado que cuántos había matado él y yo le he dicho que ha hecho varias asistencias. ¿No hay nadie aquí o soy yo? A ver, por aquí. Por eso yo tampoco, pero que aquí no ha caído a nadie en esta zona, ¿no? Ahora vendrán. Es que igual están cargando la partida todavía. No tienen unos PCs tan buenos. Hombre. ¿Tú qué ordenado tienes, Vegetta? Entiendo que tendrán la 4090 y todo esto. Sí, sí, sí. Y es que, ¿cómo se ve con la 4090? ¿Tampoco...? Qué barbaridad. ¿Cómo aprovecha al máximo esa gráfica, Vegetta? No, pero fuera broma, se ve especialmente bien. De hecho, me recuerda un poco a... A ningún... Si es que solo existe este. Hostia puta, tío. De hecho, es el primer Battle Royale que juego en mi vida, sinceramente. Extraction Royale, eh. Cuidado. Extraction Royale, este es el primero. ¿Lo han matado? Juan. Sí. No confía... Mira, aquí está muerto. Míralo, aquí. Sí, sí, sí. ¿Me ha visto? Espérate, esto es como era, que se me ha olvidado la tecla. Mira, mira este baile, Vegetta. ¿Tú te crees esto normal? Mira esto. Uf. Espera, espera. A ver... A mi izquierda, a mi izquierda. Hostia, tú, a la vez. Oh, oh, oh. Cuidado, eh. Tarda la bala en llegar. Hostia, los rusos viendo esto flipados. Mira, mira, Vegetta. Ay, te has quitado justo, tío. Ay, no podemos. Pero a ver, espera, espera. Los dos, ponte frente a frente. Porque en algún momento a alguno se le va a quitar. Así. Pero madre mía, como si... Y yo me quedo quieto. A ver, se han metido... 30 años, 30 años, la Kiaturita. 30. ¿Tú cuántos tienes, Vegetta? 30, no. ¿31? Sí, 31, sí. En cada pata. Vale, estamos listos. Es que ya, yo ya estoy más cerca de los 40 que de los 30. Sí, tú estás más cerca de los 40. Tiene que ser de los más conservados. Sí, pero porque me he hecho... Me hago skin care routine. Me he hecho unas cremas muy buenas. De leche de mí, palo. De leche de... Hostia, a mí me encanta la leche de mí, palo. Luego, tú entrenas y eso, ¿no? En plan, tú estás con el deporte también. Sí, pero he engordado. Tengo que perder 10 kilos. Bueno, eso te pone en un momentillo. Cinco minutos. ¿En casa, Vegetta? Sí, tengo un gimnasio abajo. Pero ya no es rollo para estar fuerte, sino más en plan, hago mucha flexibilidad y cosas así, ¿sabes? Claro, por lo que sea, ¿no? Flexibilidad te hace falta, ¿no? Pero si me veis ahora, tengo aquí... Tengo la espalda súper pegada con cosas, tiras y cosas de estas, porque tengo un hombro más alto que otro. Ah, ¿sí? Bueno, pero eso es muy normal, ¿eh? En plan, todo el mundo tenemos como una zona más... Yo tengo, por ejemplo, mi zona izquierda del cuerpo más débil que la derecha. Yo tengo el huevo derecho más grande que el izquierdo. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Me lo espalpo mucho, porque pensaba que tenía... Porque fui al urologo hace poco que, ¿sabéis qué? Me estiró de la cola. Eso nunca sabía que se podía... A ver, un urologo al final pues va a hacer lo que se pueda, ¿no? A veces me dolía un huevo desde que Fran me dio golpes by Stacks. Sí, 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 claro. Me golpeó el tío varias veces cuando fuimos un día por ahí. A dos... ¿Qué? Un momento, tú no puedes ser tan poco concreto. Amove, fuiste un día con Stacks no sé dónde y te pegó en los huevos. No, no, al casino, concretamente. Fuimos al casino. Y Fran, sí, estaba haciendo la broma de cada dos por tres, me daba un golpecito. El típico golpecito tonto de los testículos. Sí, el de colegueo, sí. El de colegueo. Pues ese golpecito hizo que por la noche me despertase con dolor en el huevo, ¿sabes? En plan, pero despertarme con dolor. Y se me mantuvo según qué situaciones, me molestaba y tuve que ir al médico y me dijo que nada, que no tenía nada. Pero para hacerme las pruebas, me palpó a ver si podía ser eso otra cosa. Pero no solo eso, porque yo digo, bueno... Claro, que te palpen e incluso dices, mira, pues bien, estamos cómodos, ¿no? Pero que te tiren... Exacto, ahí fue lo malo. Que me pilló la cola y me estiró y yo no sabía... ¿Pero tiró hacia dónde? ¿Hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo? Hacia arriba, hacia arriba, imagínate. ¿Hacia arriba? Sí, 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 sí. Y me empezó a tocar el tronco. Vale. ¿Y le pillaste el número al final o...? Hombre, ya que empieza así, vamos a... Por lo menos... Vamos a comer o algo, ¿no? Vamos a... Pero eso está bien que lo reviséis, como dato, ¿eh? Rematado. Hay más, Andrés, por aquí, que tú sí que estás pendiente. Cabrón, pero como voy a estar pendiente si me estás hablando de que un tío te ha tirado de la pincha, tío. Bueno, está bien. Lo pillo. Bueno, los de arriba. El de arriba está prácticamente muerto y yo estoy safe aquí. El de atrás, el de atrás. ¿Uno tirado? ¿Uno tirado? ¿Muerto uno? ¿Otro muy tocado? Sin escudo. Sería el momento de subir, en verdad, ¿eh? Está tirado, está muerto, solo queda uno. Por la escalera, por la escalera, a lo clásico. Perfecto, no sé subir. Juan, en el juego regalame una gráfica. Vale, dame ahora tus datos. ¡Muertos, muertos! ¡Eh, aquí arriba conmigo! Baja, baja, baja. ¿Hola? Baja, guacho. Baja, cagón. He huido, ¿eh? Señores, dos equipos. Esta se gana, ¿eh? Me he cargado a uno. ¿Ha rematado? Sí. ¿Estaba aquí mismo o qué? Se oye el tío, se oye el tío. ¿Lo escucháis? No escucho ni uno. Señores, ganamos esta, ¿eh? Ahí, 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 subiendo. Lleva una. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor!